Durante la última semana se han relevado las primeras cosechas de soja para campaña 2018-2019, principalmente en las regiones del núcleo norte y núcleo sur. Los rendimientos se han ubicado por encima de las expectativas, con rendimientos que han alcanzado hasta picos de 50 quintales por hectárea, pero podrían empezar a caer principalmente en los test de segunda a lo largo de la campaña, como consecuencia de las bajas temperaturas y de los excesos hídricos sufridos en momentos del fin del ciclo. Bajo este panorama mantenemos la proyección de producción para la campaña en curso en 53 millones de toneladas. La cosecha de maíz con destino grano comercial continúa avanzando en gran parte del país y a la fecha alcanzamos el 8,5% de las 5,8 millones de hectáreas proyectadas para la campaña en curso. Los buenos rendimientos recolectados o de lotes tempanos permiten mantener la proyección de producción en 45 millones de toneladas, al mismo tiempo que lotes tardíos o de segunda ocupación continúan transitando el periodo crítico de llenado de grano. Las buenas condiciones climáticas que se registraron sobre los núcleos girasoleros del sur de Buenos Aires y La Pampa permitieron avanzar con la cosecha de la oleaginosa y alcanzar el 67,7% de la superficie apta. El rin de medio nacional ascendió a 21 quintales por hectáreas, aunque se relevaron una merma en el potencial productivo de los lotes tardíos que sufrieron de excesos cédricos y heladas tardidas durante etapas de llenado de grano y floración. Bajo este panorama mantenemos la actual proyección de producción en 3,9 millones de toneladas, cifra que podría sufrir modificaciones en función de la evolución de la cosecha a lo largo de la campaña. Los lotes implantados con sorgo a nivel nacional se encuentran en un buen estado y con una condición de humedad adecuada. Al mismo tiempo, la cosecha continúa avanzando sobre regiones del centro del país con rendimientos que se encuentran dentro de las expectativas relevadas al inicio de la campaña y que podrían superar el promedio de los últimos ciclos. Bajo este panorama se mantiene la proyección de producción para esta campaña en 2,5 millones de toneladas. ¡Gracias!